Hicimos de la pluma nuestra, de cada día, hoy volvió la pluma roja, la original, la que aleja las malas energías. Silvina Luna confesó que hace un tiempo atrás, ella ni siquiera sabemos cuánto, mira, estuvo con Pico Monaco, tuvo una fer, sí, lo reconoció. Bueno, finalmente es como que es todo con todos el mundo del espectáculo, pero bueno, nada, recuerdo lindo que tiene Silvina Luna. El peinado furor de la reina Leticia, es una colita que la llaman colita buble, una cola de caballo que tiene así como unos, como unos, este, hay que poner varias gomas elásticas, entonces te hace como un efecto globo en varias partes de la colita. Parece ser, ahí está la foto, esta es la tendencia, así que señora, señor, si usted se lo quiere hacer el fin de semana para salir, está autorizado, está en la onda, está en la onda. Shiloh Jolie-Pitt de vacaciones en Disney con Angelina. Shiloh es la hija de Angelina y de Brad Pitt. Desde chiquita se la veía sin vestiditos, con el pelo corto, con bermudas, con pantalones anchos, con zapatillas. Ella no quería el pelo largo, no quería vestiditos, no quería color rosa, no quería florcitas, no quería princesas. Se habla de un posible cambio de sexo a futuro, estamos hablando de una criatura de 11 años. Así que las fotos son estas, está de vacaciones con Angelina, con los guardaespaldas y demás, y obviamente el look es de un nene. Pero bueno, todavía esto es un rumor, todavía no se ha confirmado y obviamente estamos hablando, reitero, de una criatura de 11 años. Shiloh. Mira. Shiloh. Mercedes Morán. Opa. Está haciendo una obra que se llama Ay amor mío, en donde habla un poco de su historia, de su vida, de su vínculo con el escenario, de sus tan... Una de las mejores actrices argentinas, sin lugar a dudas. Le contó a Vero Lozano en una entrevista en televisión que cuando debutó en el Teatro Pairo hace muchos años, entró al baño, fue a encender la luz y otra mano le tocó la mano. ¿Eh? Ay. Cuando encendió la luz, no había nadie. Ah, bueno. Ella dice y que siente que a partir de ese momento sintió que había un fantasma y que ella se comunicaba con ese fantasma. ¿Qué? Sí. Saqué el carnet de chapa, dijo Mercedes Morán en esta entrevista. Pero bueno, ella está segura de haberse comunicado con este fantasma. Según cuenta, en ese mismo día mandó a sus compañeros de teatro. A ver al fantasma o a la S-Cera ahí en el baño, pero nadie vio nada. Copita se llamaba el fantasma. Pero ella dice que le tocó la mano. Copita se llamaba el fantasma. Sí, sí, sí. En fin. Chris Martin al ritmo de Shakira tuvo millones de reproducciones este video en YouTube porque parece ser que se copó con el tema de Shakira. El cantante de Coldplay y de esta manera lo disfrutaba, se grabó y ahí está el hombre. ¿Te lo imaginabas a Chris Martin? No. Míralo, míralo. Mira, mira la onda que tiene. El tema me enamoré, que Shakira le dedicó a Piqué. Que Shakira le dedicó a Piqué. Che, Piqué está haciendo un curso en Harvard con la ex de Tom Cruise, Katie Hunt. Ahí va a haber lío. Qué peligro. Ahí va a haber lío. Va a haber lío. Están haciendo un curso. Nos traemos a un más y ya lo completamos. Ahí está. Chris Martin. Me enamoré. Me enamoré. Bueno, vamos a los títulos de las 9 de la mañana.